Hola, ¿qué tal? Hoy, como todos los lunes, dedicaremos esta edición de la vocería para mostrarte el comportamiento numérico de COVID-19 en el estado de Querétaro e insistiremos en la importancia de actuar a tiempo. La semana antepasada, que inició el lunes 12 de julio, sumamos un total de 306 activos contra 125 de la semana del 5 de julio, es decir, crecimos más del doble de los activos en una semana. Y hasta el viernes de la semana pasada, ya llevábamos 432, es decir, 126 más que la semana inmediata anterior. Fíjate en el crecimiento exponencial del fenómeno en tres semanas, mismo que ya comienza a verse reflejado en hospitalización. De la semana del 5 al 11 de julio, pasamos de 19 a 35 camas. De la semana del 12 al 18 de julio, pasamos de 43 a 72 camas, mientras que la semana pasada, hasta el viernes 23 de julio, alcanzamos 110 camas ocupadas. En tres semanas, quintuplicamos nuestra hospitalización. Y hoy, aunque te parezca difícil creerlo por el comportamiento anterior de la enfermedad, tenemos jóvenes de 20 a 29 años con cuadros graves y registramos un incremento del 2.4% en defunciones dentro de este grupo de edad. Comparando junio con julio, el grupo de edad de los 30 a los 39 años pasó del 10.75% al 21.45% de cuadros graves que terminaron en unidades de cuidados intensivos. Y de este mismo grupo, la letalidad creció 6 puntos porcentuales, pasando de 5.9% a 11.9%. Mientras tanto, el grupo de los 40 a 49 años sigue siendo el más amenazado por COVID-19, con un crecimiento en cuidados intensivos de 7.71% a 26.33%, es decir, un incremento del 18.61%, impactando fuertemente la letalidad, que pasa de 14.7% a 16.7%. Ya para terminar el análisis por grupos de edad, fíjate cómo el grupo 50 a 59 años concentra el 32.7% de los casos en cuidados intensivos, mientras que lidera la tabla de defunciones con el 19% de las muertes, y la mayoría de ellas son personas que se negaron a la vacuna, pues este grupo ya recibió por lo menos su primera dosis. Sin embargo, queremos insistirte, no hay riesgo cero. Muchas personas en estos grupos de edad vacunados pensaron que serían infalibles al virus. Abusaron, y ahí tenemos con mucha claridad los resultados. El margen que te da estar vacunado te permite llevar a cabo tu vida normal, sin exponerte a reuniones numerosas, asistiendo a lugares públicos con cubrebocas y manteniendo sana distancia. Pero como podrás ver, no eres invencible. El viernes 23 de julio rebasamos la barrera de 1.000 activos para situarnos en 1.006. Nunca habíamos tenido un mes con un crecimiento exponencial tan fuerte. Y esto es producto de un solo factor. Tus descuidos y tu lentitud para modificar nuestra rutina. No culpes a nadie más. Cuidarte está en tus manos y lo ha estado siempre. En varias ocasiones, hemos escuchado la frase «Ya estamos cansados. La población está cansada», como si eso fuera una solución mágica que justificara seguir exponiéndonos al virus como lo estamos haciendo. Desde Gobierno del Estado reconocimos la presencia de la tercera ola en Querétaro. Y señalamos también que el esfuerzo que juntos realizamos previo a su impacto en la entidad es lo que nos permite seguir haciendo estos llamados de atención desde la libertad de acción y elección de cada quien. Las y los queretanos conformamos una sociedad organizada que sabe usar estas referencias numéricas para tomar decisiones en tiempo. De ahí que retomamos el mensaje de hoy. Actúa a tiempo. Hoy es cuando tienes que cancelar actividades riesgosas. Hoy es cuando tienes que volver a evaluar tus rutinas. Hoy es cuando debes volver a reducir el número de participantes y la duración de tus reuniones. Hoy es cuando debes actuar para que más adelante no tengas que cuestionarte al interior de un hospital. ¿Por qué no lo hice cuando pude? Si estás enfermo de COVID-19 y tus niveles de oxigenación bajan de 90%, actúa a tiempo y ve al hospital. Llegar demasiado tarde, cuando los niveles han caído por debajo de ese valor, puede equivaler la diferencia entre la vida y la muerte. Protege tu vida. Protege a tu familia. Protege a Querétaro. Actúa a tiempo.